Medio familia, nos vamos derechito a la ceña Y dos en mil Ya aquí, una rica sopita Y de primer plato, un rico master De choclo Familia, en este puesto tienen todas las cositas a Luca, miren A Luca el kilo de... miren ¿Cómo tienen la bolsita? A Luca la bolsita, vamos allá una bolsita Esta Luca y media, miren Marmoleado, ¿viste? El segundo platito, familia Recién salido Del hornito Hay frío que quema Y ciertas mentiras Hallaremos ruido En busca de la paz Hello, ¿cómo están, familia? Buenos días, buenas noches, buenas tardes Oh, qué bacán, como te gustas y piensas Chiquilla, es domingo Por la mañana, levántate Juana Mirando, todo con el cuaype Es dominguito rico Son las 11 de la mañana ya Adiós Hola, mi hija ¿Cómo estás? ¡Ah! Soy el tío Emilio, ¿ah? Ya puede ser las 11 de la mañana Y nos vamos al tiro a la feria, familia Nos vamos derechito a la feria A comprar unas cositas que no hacen falta Y créanme que salimos Y empezaron a caer su fotita Así que en cualquier momento se pone a chispiar O a llover Quizás, quién sabe Tienen los ojitos sucios Ahí sí, espérenme Ahí sí, gente Y eso Así que acompáñennos a la feria A comprar Provisión Ahí va el soa Manu Con el carro Porque, ¿quién lleva el carro? El tío del vecino Siempre nos molesta ¿Quién lleva el carro? El wea Así dicen No es que yo diga chiquillas No es que yo diga ordinarioses Que así dicen Así que ahora nos vamos Vean Hay un día bien pinche nublado Y menos mal Sí, estaba chispiando Me puse Polerón y vitle abajo Vamos, bien pinche abrigado Y ayer Cagados de calor Casi a patita pelada Allá está la feria, vean Si no están lejos Aquí son las ferias cerquitas Gracias a Dios La otra la tenemos a la vuelta de la casa Y este Adelante de la casa Ya, nos vemos allá en la feria Miren, ya llegamos Vamos a cruzar el bacachi Vamos a empezar por el principio Siempre nos metimos por allá Para ver si hay cabritas Porque hay un día para ver Una peli Lo bueno es que hoy día Tenimos libres, gordi Tenimos libres hoy día Ayer hicimos ejercicio Miren aquí siempre las pulguitas Miren, el día está súper nublado En cualquier momento Se ve larga, familia Miren, ropita Ropita Esta ropita igual es económica Porque Como es ropita usada Tú puedes sacar mucho provecho Lo podríamos comprar Dos por quinientos Uno de repente ni mira No, uno de repente ni mira Y dos por quinientos Miren, vamos a comprar varitas Hola vecino Hola Bessi Bien Miren, qué rico Esto me llevo yo siempre Uy, trajo además aromas Sí No, es que Eso me lo Mogra ¿Cómo será mogra? Eso es mogra Por ejemplo Para que se vayan Para que se vayan esos olores fuertes Lo colocan en la guía Oh, miren A seiscientos los tiene el Bessi Y son bien buenos Porque vienen con su protector para... Dos en mil Y dos en mil Sí Y aquí... Ah, estos son insuos igual Claro, estos son más para el trago ¿Pero cómo? ¿Ha probado alguno de estos? ¿Ha probado estos? ¿No ves? ¿Cómo están ricos? Igual prefiero una vez ¿No? Canela Uy, qué rico de canela Mira, toma la aromita de la canela ¿Eh? Huelan chiquillas Sí A los son lados A los largos Se puede aquí Uy, qué rico Uy, qué rico Me encanta la canela Qué rico Vainilla Mmm Y esto es cuatro Ay, aquí puedo elegir más olores Para llevar Miren, pa' chulín Yo pensé que ¡Hola, Bessi! Seguimos caminando hoy Vean qué bonito Se estaba alargando a llover Chiquillas Y estaban todos ya tapando la mercadería Así que ya Vamos a comprar las cosas que no hacen falta Rapidito Porque en cualquier momento se larga Y voy a hacer algo súper rico de almuerzo Ni siquiera me habéis preguntado ¿Qué voy a cocinar, gordi? ¿Qué es, eh? ¿Qué va, Dios? Así pregunta ¿Qué va a hacer? Ah, caché que cambia Uy, se me para la pluma, me carga No te imagináis, Rosa No me imagino Díjenme en los comentarios A ver si saben qué voy a cocinar Porque cambió el menú Igual así que yo había dicho paella Pero al gordo no le gusta No le tinca Así que me puso cara fea Y me daba y dirigía Era Cambió Voy a hacer una sopa Voy a hacer una rica sopita Y de primer plato Un rico pastel de choclo ¡Qué rico! ¿Sí? ¿Sí? ¿Tengo de todo para hacer pastel de choclo? ¡Tengo de todo para hacer pastel de choclo! ¡Gracias! 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 Oye, vos dos, vean chiquilla, el mano me hizo parar aquí en este puesto ¿Y ustedes qué creen? Yo no me puedo aguantar Vean ese se ve muy rico, muy como una nube Pero... ¿Cómo los tiene vecino? Los dos seguros ahí y los 1.500 1.500 los dulces, y de aquí para ahí, y los... ¿Para allá? Tiene dos, dos, mil, tres, mil, dos, mil, dos, mil, mil, 1.500, mil, la salva de 1.500 Ok, mil Llegamos a la casa, miren mi gordi, anda por ahí, sacando las cositas Y yo dejé todo limpiecito antes de ir, nos dejamos todo ordenadito, limpio El hijo ordena su pieza, nos dejamos nuestra pieza ordenadita ¡Saluda! ¡Hola! Ahí anda el leito, y chiquilla, ocurrió un milagro No sé si distribuí bien, no sé Pero encuentro que 20 locos en la feria nos alcanzaron para hartas costas Así que nos sentimos bendecidos y agradecidos Vean mi gordi, saca y saca bolsita Y acá ya tengo más bolsitas, familia Sí, yo encontré igual De Luca, igual la hicimos Porque, ¿sabes qué, mi gordo? Llegamos a un lugar donde estaban todas las cosas Llegamos a un lugar donde estaban todas las cosas en buen estado Cebollitas moradas Dos lucitas en cebolla Y el algodón, ahí está el algodón Muéstrala, chiquilla El algodón, para ver pelis Y me compré dos maseteritos para ir teniendo ¿Llegamos de 300 pesos? Sí Las cabritas Las cabritas ricas Están abiertas ¡Hijo de la madre! Aluguitas son hartas Y para ver unas pelis Ya vamos a empezar por aquí Compramos lechuguita Hay dos La lechuga marina Y la Isabela Y la Isabela Las dos para tener Sí, tenemos tres ahí Tres lechuguitas Y las dos por dos mil Sí Tenemos aquí la celguita Acelguita Porque va a ser una tortillita ¿Cuánto te salió la celguita? ¿700? 700 Tenía barato el bañalí La lechuga costina, 700 Sí, también La lechuguita costina Tres zapallos ¿Italianos? ¿Luca? Sí, para hacer zapallitos rellenos Dos mil ocho de... Tres lechuguitas Sí Dos lucas en papa, parece Eran mil ocho, parece Porque compré las de mil ocho Dos lucas en papa Sí Tres lucas en incienso Y gomitas Ya, chiquilla Y compramos inciensos Tres inciensos Y gomitas Es que no me pueden faltar Una gomita Sí A luca, ven, una bolsa grande El kilo de plátano Incluso se pasó Y dijo que hay nomás Sí No quita el platonito Un chiquito que se lo compramos A una señora que está... Ay, vean, miren Sí, está luca y media Miren Marmoleado Y se ve bien Sí Chévere Así que ayudamos a una emprendedora Que está viniendo a chiquitos Trajimos Trajimos ¿Cómo se llama? Un pedrecito Que es... Sí Cilantro Y muestra pochi Compré un ají rojo Y me compré un ají verde Para picarle Y yo eso Todo lo mezclo con la mini Y va al potesito del ají Porque... Porque nos gusta ir a echarlo al ají Sí Se mantiene, claro, más ordenado Y cuando uno tiene los potesitos chiquillos Así como en el refri Se pone Dios, no, no es que tiene la cebolla Y tiene eso Entonces lo molemos Y lo echamos en el... Con tapa Y más encima nos alcanzó Un brownie Miren, nos alcanzaste para un brownie Para la viejita Y se compró para nosotros Dos los cafecitos del... Bueno, para todos si queremos, po Un dulcecito de cura cabí Esto se llama... Príncipe Ah, y los tomatitos como... Tomatitos 1500 Parece que salieron esos... No, 1500 Si estaban a 1500 ¿Eres el único que estaba a 1500? Sí 1500, sí Ah, ya Yo le había echado a otro Y más ya salió a 2000 Así que le salió un tomate Y... No creo que mostraste Todo lo que habían traído Así que estas fueron nuestras compras Miren 20 lucas compramos Y gastamos en esas cositas Que necesitábamos ya Y al hijo le trajimos ese... Mira, olgodanchito Gracias, papá Gracias Aprenda a dar las gracias Te estoy hablando Aprenda a dar las gracias Sí Sí, mamá Qué bueno Muy bien que aprenda Así que ahora vamos a guardar las cositas Ay, me traje Miren, estos olores Que hermano no les mostró el olor Me traje con olor a canela A canela A manzana verde Manzana verde Y lavanda Vamos a prender al tiro uno ¿De cuál? ¿De la canela? Eh... ¿De cuál puedo prender? Chiquillas canela Canela, sí Este me lo voy a guardar en mis cajones Así que vamos a guardar Nos vemos un ratito más Miren Estoy guardando Bueno, ni siquiera he guardado Estoy mintiendo No he guardado nada Pero se está poniendo a llover Y mi gordi Ustedes saben Le dio un antojo Así que chin Pues al tirar aceite Tenía Sí, tenía guardadas Sobaipiguitas Así que ahora ya las tengo aquí listas Para tirarla Le falta poquito el aceite Sí, ¿verdad? Ay, mamá Me acordé cuando hiciste No, le falta todavía Mami ¿Quedaron ricas? Sí Así que de ahí voy a hacer Sobaipiguitas Bueno, las tiro Sobaipiguitas Y tengo los Muppets Por el chito Por el chito Ay, me he o mera Como está sucia Como que estuviera sucia Estamos tomando desayuno Estamos rica Perdón Para dos y media Estamos tomando desayunito Puse agüita para tomar un café Y después cocinar Por el chito Y se acaba de largar la lluvia Está cayendo agüita Sí ¡Suscríbete! Hay adversidades Familia, vean esta cocha Esta cocha Esta cochita Uy, está súper helado Familia, hicimos a comprar Para hacer el almuerzo Uy, espérame Que se ve súper mal Ahí Me acuerdo viendo las cosas Eh Uy, no sé ¿Qué le pasa a la pijamita? Mira Ahí sí Ya fui a comprar Compramos casi todo Entonces yo no quiero salir Me voy a poner pijamita Dominguito Díganme ¿Quién más hace esto? Gracias Vamos a sacar Y me voy a poner pijamita Vean, eran las primeras gotitas Porque ya no Dejaron de ser gotitas Ya pararon Porque está así Caen dos Para Caen tres Para No La mujer te levanta Los domingos Pero el supermercado Ella escoge Ya familia ¿Se acuerdan Cuando estábamos en la feria Y les dije ¿Quién conduce el carrito? Miren, vean El hueá ¿Qué les dije? Miren, se largó Chiquilla de nuevo Para acá ¿Estuvo la Eh, justo Que la misma mina te compró Quizá en qué supermercado Porque iba a la Amazonia Caeva Moviendo la cintura Por todos Dale, dale Ay, chiquilla Estamos viendo esto Mientras Ya puse la La hollita Y todo Para empezar a cocinar Pero aquí estoy Miren, como día domingo Con pantuflitas Vean Pantuflitas Se largó Champú para el hueá Son nueve, noventa Vamos echando hueá Miren, miren, miren Mi familia Ya conché mi manga Ahora sí Ya familia Ahora sí Y llegó El pinche Uy, vieron Uy, vieron Justo pasaron Palomitas ¿Me crees? Ah, eran dos ¿Entonces por qué Pasaron dos? Vean Uy, lluviecita Llegaste al fin Vamos a prender La estufita En un ratito más Vamos a prender La estufita Porque mi mamita Nos mandó Parafina Así que vamos a prender La rica estufita Vean Van a tomar agüita Las chanchas ¿Me creen o no? Ojalá no se doble Más la tabla Qué rica Agüita Ahí las voy a correr Las voy a poner Para que les... Ya Pusimos al tiro El pollito En agüita Con cebollita Ajito Pimentón Para que se empiece a cocer Y que empiece a salir La sopita de pollo Para que tú le de más sabor A la sopita Tienes que empezar a hacerla Con agüita fría Para que empiece a soltar Sus sabores Y aquí Le echamos el congelador De pasta de choclo Para empezar a hacerlo Vamos a hacer aquí El pino Con la cebollita Ajito Y carne molida Y tenemos Que hay que cocer Huevito Y tenemos aceitunas también Así que estamos listos Nos vamos a poner A cocinar Estamos viendo A Juan López de fondo Así que por eso Está de ser La bulla familia La bulla La bulla familia Así es como vamos Vean ya como hierve Ese Esa pastelera Familia Vean Vuelta y vuelta Le eché Le echécita Le eché un poquito De azúcar Un poquito de sal Aquí tenemos Los huevitos hervidos De ahí los voy a pelar Estamos haciendo El Dorando la cebollita Arte cebollita Para después Tirarle la carne molida Tengo dos bolsitas De carne molida Para echarle ahí Y acá estamos haciendo Cociendo el pollito Para que salga también El consome de pollito Sopita de pollo Ah y el gordi Nada El gordi Está abriendo el quequito Así que compramos En la feria Lo tenían a 1500 Vean Está bien rico Está bueno Miren el hijo de fondo Está abriendo Está rico Sí No, no miré Huevo Perdón Enseñanza No hay que juzgar Hay que probar primero Valía 1500 Yo juzgué Dije 1500 Está abriendo Es súper rico Súper rico Súper rico Ya gente Ya tenemos listo Acá está la pastelera Se puso así Porque andé La paya hace un rato Entonces se puso así Como ese color Pero ahí lo aprendemos Y vuelve a dar Su colorcito Es un kilo Alcanza de más Para el almuerzo Y cuatro platos Van a salir de más Bien Aquí tenemos Las pechuguitas de pollo Esa sopita Quiero de miedo Ya tengo listos Los huevitos Peladitos Ya están Cociditos Duritos Y acá ya tengo El pino Harto pinito Harta Harta carnecita Así que voy a armar Ahora El fondo Uy A ver si lo hago En librillos Voy a pensarlo Gente vean Voy a hacerlos En librillos Ya los lavé Miren este palijo Lo voy a hacer Más montadito al hijo Porque le gusta El pastel de choclo Así que Ya Vamos a servir Vamos a servir Como se puso a llover Vamos a llenar La estuquita Es que hermano Aguérdense que cambió La mechita Acuérdense que Y esto porque hijo No lo aprovechaste Le pasa limpio Si está limpiecita Solo que ahora Miren Miren Sí Es polvito nomás Ahora hay que después Sacarle el polvo De espolvarla Sí Oye Se había puesto a llover Pero Oye Ah Mamá viene cerrado Paró Pero igual está cayendo Gotitas acá A rato Voy a armar El pastel de choclo Estoy armándola Hace como 3 horas todavía Ahí va Ahí va Dejarle Parafina Yey Nos encanta Esta estufita Familia No cambio la parafina Por Hagas El olor que mana Me gusta Aunque un poco Sí Después abrimos Las ventanas Un poquito Pero después Delicia Ahí va subiendo La cosa Si sabéis Que quiero Abrarla Con poquito Parafina Para ver Parafina Domicilio Agente Con anticipación Vean Y la lleva a la casa Por si acaso Por si no quieren salir De la casa Te la entregan así Cerrada Sellada Ahí está el El whatsapp Y Directamente a tu casita Van Y creo que en Quinta normal Es gratis La entrega Así que Eso Hermano no me deja Terminar de explicar Es un emprendimiento ¿Cachai? Un emprendimiento Ella Sigan Ah ¿Qué quiere? Qué rico Qué rico huele Me gusta Lo voy a prender al tiro ¿Sí es necesario el tiro? ¿Lo vas a prender al tiro? Porque no hace como el frío ¿Cómo va a prender al tiro? Oye que bueno Prendémelo en un ratito Porque todavía no es cómodo Para prenderla Porque vamos a almorzar ¿Y qué bueno? Ay ya es familia Mira hasta tu mamá se rió Vean Ahí están cayendo cotitas de nuevo Y la raza está peleando Miren Y el regalo Mira pelea Este pelea solo Es que andé Mi cuñado está aquí Ya le van a pegar Ya Mi suelo le pegó Ya Pero mira Mira Pero como eres tú Como Mira No 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 Así no Ya Maltrata animal Chiquilla ¿Por qué animal? Como cuando el normal le dice al chavo Pedazo de bestia Llena la parafina La estufa No Le está Ok Ya voy Miren ahí va subiendo Oh Miren Miren El suelo No El yerno Le trajo Un chocolate A mi suegra Y le dice Para que se le quita Lo amarga Me creo Buena Dani Buena Buena No Es que Debeíste Regalado Una caja Van Si le gusta Borrosa Ya chava Chiquilla Porque le van a venir a pegar de nuevo Ahí le van a venir Ya miren ahí le van a pegar Miren Me va a esconder Yo soy amarga Yo soy amarga Yo como vieja alcahueta aquí Soy vieja alcahueta No Pero si Pero si Pero si Pero ¿Para cuándo? Es un puto dulce ¿Para mitad? ¿Cómo? Ya Ya Hácela No Pero si yo no he dicho eso Hácela Tírala 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 Pero después Viene la consecuencia Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Yo no he dicho Yo no he dicho Que no nos veas chiquillas Que estamos cagüeñando acá atrás Pero Si Se quiere el hocicón Yo no digo nada No Puedes de los lentes que no ves Puedes de los lentes ciega Abre el hocico Abre Toma Ahí tengo No 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 Alita Tu supiste lo que Lo que da chancho Mmm Por eso Yo me estaba coñendo Y uno nomás Puda que Cagado el puñado No 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 dice hermano Ya chiquillas Ya peleamos mucho Pero toda buena onda Y todo de familia feliz Ahora si Voy a armarlo este Ahora si Que sí Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Qué rico. Son las cinco y media de la tarde así que vamos a degustar un dulcecito. mato de que todo lo suelo de cuando. Dos por 40 por 50 dólares. Es el gran. o de que no tiene que tener una pequeña. que no tiene que tener una pequeña. mujer y de su forma. la otra persona. En cada lavado, su fórmula penetra. la máximas. Ayudando. a reducir progresivamente tus canas y disimulando la avarición. más sin otro secar el cabello. nuevo tío Nacho con higiene egipcia. con un cabello realmente saludable con menos canadras. Qué antes de seis días no han visto puro comer? Sí. Hoy día si hemos comido. Ella. Mira la cara de inocente. Hijo. Que creí. Que creí. Me parece vieja Julián, Leo. Están cayendo sus gotitas. Son las doce de la noche. Están cayendo sus gotitas, familia. Buenas noches. Me parece... Gracias. Mi grabadora. Te voy. Te voy.